¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! La experiencia más grande de aquí es poder convivir con otros países, con gente de otra cultura para así ver cómo cada uno vive su propia experiencia de este día, es muy bonito, me gusta. Esa alegría, ese entusiasmo juvenil, es como la santidad que el Papa nos quiere transmitir, que quizás no solo es lo que siempre nos han dicho, que es la santidad y todo eso, sino que en cada uno de nosotros, aquí los que estamos presentes y todos los jóvenes del mundo, podemos percibir eso. También es súper bonito poder compartir nuestra fe con todos los jóvenes del mundo y así como dice el Papa, ver el rostro joven de la Iglesia no solamente en nuestro país, El Salvador, sino conocer un poco de cada cultura, de cada rincón del país. ¡Médicos, nosotros te mando un beso! ¡Muah! 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 ¡No te invito! 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 ¡Gracias por ver el video!